Muy bien, pues nada, ya estamos por aquí de nuevo. Saludos hermano, ¿qué pasa Josué Quintero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos aquí apoyándolos, lo sé, lo sé. Yo sabía que tú aparecerías como Jesucristo. Aparece en todos lados. Y como yo lo sabía, pues... Pues me alegra de verte siempre, Josué Quintero. Pero bueno chicos, no estoy hoy, no puedo gritar mucho porque es súper tarde, ¿vale? Voy a procurar hablar flojito, pegado aquí al micrófono. Esto es un micrófono para eso. Vale, y ya está. Nos quedamos aquí, en el buhonero. Vendimos todo lo que tenemos que vender, hicimos todo. Nos cargamos a esta gente de aquí. Estuvimos rondandillo por aquí y tengo que hacer memoria a ver por dónde me tocaba ir. Que creo que era por aquí. Matamos al... Al de las garritas este. Vamos a dar una vuelta. Pues tenía un monazo de jugado, que te cagas. Tenía... Dice, ya sabes que siempre estaremos aquí, los ejos, los suelos, eh. Oye, día apoteósico. Ya sé, ya me acuerdo. Vale, conseguimos... Matamos al... Al gemelo. ¿Vale? Que estaba por aquí. Por esta parte de aquí, ¿os acordáis? Vale, que bajábamos hacia ahí abajo y nos encontramos muertos. No sé si estará todavía ahí. Marcelo, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo tú por aquí tan tarde, Marcelo? Tú estarás a punto de irte a dormir. Creo que estaba aquí. No, ahí no está. El... El bicho que nos ventilamos anoche... Creo que estaba... Estaba aquí. No, aquí no es. No. El bicho que... Mirad el detalle de Ashley cuando la alumbro con la linterna, eh. Se tapa, ¿va? Es que no... Estoy ahora un poco... A ver... Es que no recuerdo por dónde era. A ver... Por aquí. ¿Puede ser por aquí? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, creo que... Creo que era aquí, ¿no? Exactamente, sí. No, no era aquí. No era aquí. No era aquí. Vale, conseguimos la llave esta, ¿vale? Nosotros matamos... Vale, sí, mira. Podemos tirar por aquí. Básicamente salimos por aquí, que es donde estaba el tío de la puerta. Y bajamos exactamente, justamente ahí abajo. Y ahí abajo... Pues bueno, puedo saltar y enseñaros que aquí justamente estaba el tío este de las garras. Que no sé cómo se llama. Vale, que... Vale, me lo traje por aquí para tener más sitio. Y lo reventamos. Ahí está. Es que no sé cómo se llama este enemigo, la verdad. Hola, tío. O sea... No puedes adoptarlo. O sea, Ashley... Sí, es... Una pena. Hombre, Jacqueline. Oye, muchísimas gracias por la raid del otro día, tío. Muy agradecido, ¿eh? De verdad, muy, muy agradecido. Pues fijaros en el tema. Que ella, Ashley, cuando nosotros la hemos traído aquí y ha visto a él, que no la había visto. Pensaba que era un animal. Uy, no te muevas que te reviento, chaval. Le ha dicho Ashley. Así que era este el animal. O sea que, fíjate tú lo bien hecho que está el juego. Que si la bajas, ella se sorprende y habla sobre lo que había oído, que no sé lo que era. Hombre, buenas noches, Oscar. ¿Qué pasa, tío? Bienvenidos, chicos, a todos. Yo acabo de llegar de trabajar. Oscar, supongo que estará... Si no ha salido ya, estará a punto. De acuerdo. Nosotros vamos ahora a conseguir... A entrar por esta puerta. Eso es. Y conseguimos la llave. Y bueno, la hemos abierto directamente. Y ya a partir de aquí... A partir de aquí... No tengo ni... Me va... O sí. No. Vale, sí. Sí. Abrimos la puerta. Subimos por aquí a la segunda planta. Efectivamente. Aquí estuvimos. Sí, correcto. Se justo acabando de fregar y ya cierro. ¿Ha visto, Oscar, la noticia que ha salido hoy? Que no hay... No hay camareros ni tampoco camioneros. ¿Qué opinión tienes de eso? Cuando puedas, eh. Vale. Antes de nada, voy a darme una vuelta por aquí. A ver qué encuentro. Porque no... No parece que haya... Yo creo que eso nos daba arriba, ¿no? Es que estoy un poco confundido. No sé si... Ah, correcto. Sí, es joder. Claro, hicimos... Vinimos aquí, hicimos el puzzle... Me acuerdo. Y tal... Esto lo abrimos y ahora nos quedaba el puzzle del pasillo. Ahora me acuerdo. Estuvimos todos... Mira, aquí esta caja no la rompí. No la vi. ¡Hostias! ¿Qué me estás viendo? ¿Dónde está la de esta? Para acá, ven para acá, bicha. ¡Bicha! ¡Muere, bicha! Aquí tenemos otra caja que tampoco la vi. Pólvora. Esta es justamente... Exactamente. Nos quedamos aquí. Llegamos aquí y bajamos una escalera. Que creo que la escalera está aquí. Está aquí la escalera. O en... No, ahí no. Estaba en otro lado. Bueno, la movida es que teníamos que... Exactamente, aquí estaba. La historia es que tenemos que abrir una puerta y tenemos que activar unos... Unas mierdas de estas. A ver. Para abrir esa puerta. Y es... Una serpiente, que creo que es esta de aquí. Eso es como un caballo, ¿no? Y ahora una serpiente debe buscarla. Claro, obviamente. Y... Este no es. Habrá que cruzar aquí. Seguramente esté aquí. La serpiente estará... Me da que es esa. Pero hay que mirar bien. Vamos a abrir. Hostia, que susto me has dado, Ashley, coño. Dice Jacqueline, ¿cómo estás? Yo triste, triste, no me quisieron pagar Twitch Porque dicen que infligí una ley Más encima tenía 160 dólares, se quedaron con mi plata Ahora estoy solo con Paypal Para que me donen que me llega solo a mi cuenta Eso imagínate todas las horas de transmisión que perdí Igual todavía estoy afectada Hombre, Jackie Coño, lo entiendo Lo que pasa es que tu contenido es un poco delicado, Jackie Por el tema del copio ¿Entiendes? Por el tema del copio Entonces es jodido No dejas de, es decir Transmitir el contenido La marca de otra empresa o persona Pues obviamente Los copios saltan Aquí yo por ejemplo hasta la música la tengo capaz O sea, tú escuchas la música que escuchas En el inicio de mi directo Cuando se resube Cuando se queda guardado el directo Yo tengo marcado en OBS Que no me la guardes Para que no me salte el copio Si no me pueden sancionar Hay que tener mucho cuidado con eso Yo lo lamento en el alma, la verdad Porque sé que te hacía falta Pero vas a tener que aprender del error Y buscar la forma Para que no te vuelva a pasar ¿Entiendes? Es la única salida que yo veo Y Hombre, como Como compañero tuyo Que me considero Pues te puedo Te puedo aconsejar O te puedo opinar Es decir Si Twitch te ha capado el directo Porque te ha saltado el copio Ahí no tienes nada que hacer Porque es una cosa que eso Es una cosa que Pues eso Por ejemplo en videojuego La cosa Yo creo que deberías de hacer Yo sinceramente creo A ti Deberías de jugar juegos del error Te gustan Disfruta Y cambia el contenido Cámbialo A ver si así te va mejor Yo sé que El contenido que tú estabas poniendo Mueve mucha gente Porque lo sé Porque es un contenido Que bueno Un momentito Ok Ok Vale Pues lo que te estaba diciendo Es que yo El contenido que tú haces Yo lo vi Yo lo he visto Y mueve muchas personas Porque es un contenido Que está hecho Por otra empresa Para ese fin Para ese fin Para tener audiencia Y Y claro Obviamente Pues Esos contenidos Están protegidos Y están Obviamente Porque tú Es como si yo me pongo aquí Que te digo yo Yo me pongo aquí ahora A hacer streaming De películas De Que se yo De terror O sea Esas películas Están producidas Y están Fabricadas Y hechas Por Digamos Por Estudios De De cine Y demás Imagínate Seguramente Me saltaría El copy Obviamente Me saltaría Isofacto Porque es La Dice El canal ahora Quité anuncios Y donaciones De bits Dice Ah Pues mira Claro Ya no te pueden penalizar Si no Si no tienes Si el partner Lo rechaza No te deben De penalizar Te pueden penalizar Ojo Eso míratelo bien Te pueden penalizar El copy te puede saltar Aunque tú no monetices Lo que pasa Lo que pasa es que Si te salta el copy Obviamente Te va a dar igual Porque no te pueden Sancionar Pero te pueden cerrar La cuenta Si te dan Eso infórmate muy bien Si te avisan X veces Que tienes copy Te pueden Si eso es para Facturar por Paypal Si eso está bien Pero te pueden cerrar El canal El canal te lo pueden cerrar Mírate muy bien eso Mírate muy bien eso Porque léete bien el contrato Que tú firmas Cuando el partner O el contrato Que tú firmas Cuando inicias E ingresas en Twitch ¿Vale? Al principio Te lo digo Porque aunque tú No No tengas el partner No es lo mismo Hacer por ejemplo Un streaming como este En dos plataformas Que Twitch Ahora lo permite Pero antiguamente No lo permitía Y te ponían una sanción Pero no te saltaba el copy Pero es que el copy Es decir Una cosa es que Yo infrija las normas De la plataforma Y otra cosa muy distinta Es que tú Infrijan las normas De copyright Que no es de Twitch Sino que Las normas de copyright Se las imponen A la plataforma Es decir Viene de fuera Dice Oscar Es un tema un poco delicado Primero que esta generación Hoy en día No es como la época nuestra Que por necesidad Teníamos y tenemos que hacer No es fácil Compaginar una vida familiar Con nuestros trabajos En el que tenemos Estas 12-14 Haceres fuera de casa Hoy en día La gente busca obviamente Otros gêmeos Tampoco ayudan Personajes como el que sale De la TV Claro Es decir Ahora te contesto a eso Porque estoy de acuerdo contigo Entonces Jackie Yo te diría Que te informarás bien Terminando así Con el tema de Jackie Que le jodieron la cuenta Y no me alegra para nada Obviamente no hace daño A nadie Haciendo ese tipo De contenido Pero Bueno No hace daño a nadie A excepción De que la compañía Dueña de esas imágenes Y el estudio Digamos que Es dueño De ese tipo De imágenes Y demás Pues obviamente Quiere proteger Su contenido Porque a fin de cuentas Es un contenido Que es de ellos Y ellos No quieren que se haga Un uso fraudulento De ese contenido Es decir Quieren ganar Pasta ellos Con su Con su contenido Y obviamente Pues no quieren Que nadie Gane dinero Con el contenido Suyo Es como si Por ejemplo Imagínate Imagínate que tú Por ejemplo Juegas videojuego ¿Vale? Por darte un ejemplo Y llego yo Y lo que hago Es retransmitir Lo que tú juegas Me lo pongo yo En mi stream ¿No? En vez de ponerme yo Aquí jugando videojuego Y tal ¿Vale? Yo pongo tus imágenes De tu streaming Y ya está Y lo pongo Y pongo Listas de reproducción tuyas Todos los días Una y otra lista Esta y otra lista Durante mucho tiempo ¿Vale? Y imagínate que tú Ya aquí Eres súper famosa Como AuronPlay ¿Vale? Y claro Obviamente Pues Jacqueline Como es famosa Como AuronPlay Atraerá a muchísimas personas Por tanto Mi canal Pues se llenará de seguidores Me saltará el partner Y bueno Y todo será positivo Pero claro Yo estoy retransmitiendo Tu contenido Entonces tú Cuando te des cuenta Dirás Hombre no Esto lo denuncio yo ahora mismo Y entonces Denuncias eso Y obviamente Me quitarán Me quitarían Es decir Me sancionarían Como te sancionan a ti Y de hacerlo más veces Aunque yo quite el partner O quite O quite las donaciones Aunque yo no gane dinero El Twitch puede ser Que el copy salte Y te puedan cerrar la cuenta Si te dan otro aviso Te pueden cerrar la cuenta Yo creo que deberías De informarte Y ahora Te contesto Oscar Dice He aquí Una lista de varios De esos parásitos Dicroelium Dice Cuando la larva De estos parásitos Migra al esófago De la hormiga Altera su comportamiento Al atardecer Cuando baja la temperatura La hormiga infectada Sube por la planta Y usa sus mandíbulas Para aferrarse A una hoja Con la intención De ser devorada Galactosom Las larvas De este parásito Hacen su nido Dentro del cerebro De peces Como la vidriola O el pez Loro japonés Tras la infección Los peces Se encienden a la superficie Donde nadan Hasta ser devorados Por las aves marinas Leuco No sé cómo Apoya Se lee eso Cholo Eridium Joder chaval Dice Los esporocitos De este parásito Se desarrollan En los ojos Del caracol En donde palpitan Como gusanos Alteran el comportamiento Del anfitrión Y obligan a desplazarse A la parte más alta De la planta Donde es visible Para las aves Cuando es devorado Por una ave El parásito Completa su metamorfosis En adultos Digamos que Entran dentro De los bichos A través de otros Bichos Que fuerte chaval Si lo haré Claro Infórmate ya aquí Porque La cuenta todavía Tiene seguidores Y hombre Yo creo Sinceramente Una opinión Si te puede ayudar Pues nada Yo Me alegraría Yo creo Que tú deberías Coger Y hacer streaming Jugando a Devil Within O jugando a Yo que sé Bueno Espérate Tampoco sé Si la Play La conserva Con una webcam ¿Vale? Es decir Mira Hay un Hay un vídeo Ya aquí Que te voy a compartir ¿Vale? Me vas a permitir Que lo haga Vale Te voy a compartir Un vídeo Que es mío ¿Vale? A ver un segundo A ver un momentín Inicio Historial Aquí Vale 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 ¿Esto lo puedo compartir O no? A ver Voy a abrir aquí ¿Cuándo hizo este tío? Sí Claro Eso Hace un año Ok Y este Este es Hace Vale Pues voy a compartir Le voy a copiar el enlace Está copiado De acuerdo Y te lo voy a compartir Aquí Y aquí Mira Este enlace Que te pongo aquí ¿Vale? Es un tutorial Que yo he hecho De cómo puedes Hacer streaming Sin capturador de vídeo Solamente con un portátil Un portátil La Play 4 Que creo recordar Que la tenías Y internet Ya está No necesitas micrófono El de los cascos Si tienes unos cascos Si tienes unos cascos Con el micro de los cascos Suficiente O puedes usar El micro del portátil Que tiene integrado Y la cámara web Si tienes un portátil Los portátiles vienen Con micro Y webcam Y para empezar Para empezar ¿Vale? Únicamente tienes que Necesitas Es decir En el portátil Te bajas el programa Del uso de instancia ¿Vale? Te descargas el programa Del uso de instancia Y te explico en el vídeo Paso a paso Cómo tienes que hacerlo Para que podés Retransmitir Sin capturadora Solamente con un portátil Que tienes que tener uno Porque estabas retransmitiendo Si no me equivoco Lo que tú estabas retransmitiendo Tienes que tener uno Y tienes que utilizar Un programa De retransmisión Como es OBS Entiendo Y como tienes todo eso Y tienes internet Puedes hacerlo perfectamente Y puedes retransmitir Con tu cara Con un Con un Eso Con la cámara puesta Con las alertas Y todas las movidas Y retransmites videojuegos Tío Porque mira A la gente le gustan mucho A las chicas Que juegan Videojuegos Tú te sabes De Evil Within Te lo sabes De pe a pa O sea Tú sabes Que tú puedes hacer Un directo Explicando Cada punto Cada curiosidad Que no sé qué Pues mira Este escenario Lo hizo fulano De tal Se inspiró En no sé dónde Es decir Tú tienes ahí Un potencial Donde puedes retransmitir Lo que más te apasiona Que hablamos de videojuegos Y tienes un potencial Exquisito Esta La saga De Resident Evil Esta De Evil Within Bueno Y algunos más Que tú conocerás Si tienes la Play 4 Yo te digo Ahí tienes el enlace Bueno Oscar A ver A ver Me voy a A ver Es por aquí No está cerrado Vale El tema de eso Oscar Aquí Hay varios No sé si me estás Escuchando Bueno Cuando Oscar Me conteste Le contesto Lo que me ha escrito Vale Y esto Puede ser por aquí Sí Por aquí No No puede ser por aquí Porque esta puerta Nos da el salón principal Estoy aquí El tema de Tu oficio Oscar Yo creo que Lo que tú dices Tienes totalmente Toda la razón Es totalmente Obvio Que tiene la razón Pero creo que hay más puntos ¿No? Porque tu oficio Está como el mío Más o menos Bueno Tu oficio es peor que el mío Eso seguro O sea Tu oficio Es mil veces peor Que el mío Pero por infinidad de cosas Echamos las mismas horas Y ganáis menos Hostias ¿Os acordáis de esto Chavales? Hostia Pero le han puesto Esta mierda nueva Qué guapo Es como la metamizeta ¿No? En el momento Que yo active aquí El tema Aquí están Todos los putos Colgados ¿Lo ves? Mira a este le va a dar un aire Ya verá Espera 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 Vamos a hacer Vamos a mandarle un correo Le va a dar un aire Mira 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 O toma A este le ha dado Una amiguita El zo Vamos a buscar Más gente aquí Antes de activar nada En mi oficio Y en el tuyo Falta mano de obra Y hay varios factores ¿Vale? El primer factor Que voy a dar Es obviamente Una de las cosas Que tú has dicho Que la gente No quiere trabajar ¿No? Es decir Es decir Dice Pero es que Tú explicas Que en nuestros tiempos Como que era distinto Hacíamos Como que más falta No La falta es la misma Pasa que en nuestros Ah La diversión Vale Ya empezamos ¿No? Yo creo que Yo creo que Toma Toma Y toma Eh Tú Gilipollas Espérate Espérate un momento Vete a la cosa Evadir Mierda No lo hice Tío No lo hice Y me jodió Falta Ahora continúo Quiero Quiero Sí A ti te reviento yo No quiero Quiero Venga Ven aquí Ven 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 Quiero hacer una cosa Pero ¿Por qué no evades? Coño Es que quiero Quiero hacer una cosa Tío Vale No la puedo hacer Me curo Me curo Me curo Me curo Es que hay una forma de evadir el ataque ese que es la hostia Tío Básicamente hace una voltereta hacia atrás Y no me ha salido Tío Hijo de la gran puta Ven campeón Está la pobre Ashley ahí Ashley levanta Están los que no quieren trabajar Que eso existían en nuestros tiempos Y en los tiempos de ahora Esa es la primera parte Pero es que luego están los que Los que no quieren trabajar Prácticamente esclavizados ¿Eso qué es? ¿Qué le pasa a esa gente? ¿Qué ha pasado? Mira, mira el tonto Mira, mira Mira, mira ¿Qué te pasa muchacho? Te libero Morir es vivir Morir es vivir Entonces Luego está En la otra parte Que yo la entiendo ¿Vale? Que no quieren currar Básicamente como un puto esclavo ¿Vale? Y en esto voy a meter A un montón de gente ¿Vale? Yo creo que hay un montón de gente Nosotros vamos a ser sinceros Oscar, si tú pudieras Si tú y yo te dieras Tiene la oportunidad De seguir trabajando En lo que estás haciendo O trabajar ocho horas De lunes a viernes En una oficina De correo Por decirte por ejemplo Un ejemplo ¿Tú qué harías? Si tú te dieras Si tú te dieras la oportunidad De ganarte la vida Y muy bien Haciendo streaming ¿Tú qué harías? ¿Qué preferirías hacer? Entonces Y por ello Por ello No te podría decir Nadie Que tú eres una persona Que no quiere trabajar Yo por ejemplo Estoy aquí sentado A mí trabaja Bueno He dicho una oficina Por decirte Un trabajo Más confortable Que sé yo Lo que te guste Yo que sé Fotografía Que sé yo No sé Lo que te guste Lo que te guste a ti A mí por ejemplo Me gusta streamear A mí me dicen ahora ¿Tú qué prefieres? ¿Estar en el camión O ponerte hacer streaming? Vamos Me bajo del camión Ya Para ayer Ya te lo digo O sea Pero eso Eso te lo digo yo Oye Que eso Porque a mí el camión Me gusta el camión Como me puede gustar Un avión Como me puede gustar Que sé yo Un tractor Pero me gusta Hacerlo Sin ningún tipo de No tengo las llaves Dice Me encanta trabajar De cara al público Pues Pues tú Tienes muy fácil Cambiar de trabajo Inmobiliarias de piso Mira Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo Muy amigo Que está en ocaso Vendiendo seguros Y gana Tres veces más Que yo Y trabaja Tres veces menos ¿Vale? Así te lo digo El tío ha llegado a ser Jefe de grupo Y ahora gana Más todavía Vendiendo seguros En ocaso ¿Cómo te puto quedas? Y estás de cara al público El tío trabaja La hora que le da la gana El tiempo Que le da la gana El tío ya sabe Domina ya El sistema que tienen Los Los de la oficina O los de la empresa Y el colega El colega Vamos Y no tiene Los horarios Que tenemos nosotros El que tienes tú El que tengo yo El colega vive A cuerpo De rey Que te lo digo yo A cuerpo De rey Y vamos Vive mejor que yo Porque trabaja El horario Se lo pone Normalmente está por la mañana ¿Vale? Tiene que hacer Un objetivo El tío ya Se lo monta De puta madre Los objetivos Los hace El colega Sabe cómo hacerlo Y demás Esta mujer va No sé si Hubiera sido buena idea Vale Espera Bien El compadre Mira, 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 mira Espérate Este es más felita Porque ahora te llevo un casco Toma Hostias Toma Venga, peón Carga Carga, Leo Ah, ¿te levanta? ¿Te levanta? Toma A ti y a tu colega Toma A tu colega Le ha dado Toma No te mueres No te mueres No te mueres Hostia puta Que te mueras, coño Puta Que caes al suelo Cilipollas Carga Carga Venga, que le va a dar Baila Bailame 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 Hostia Sus muertos, tío No me jodas Corre, corre, corre Es que la munición Tiene que irte para esto Para esto, hermano Vale Vale, vale, vale Sí, gilipollas Ven, ven, ven Quita de en medio Quita, quita, quita A tomar por culo Tú Y tu compadre también Uff Marga Hostias El bicho Vale Hostias Su muerte No Su puta madre, chaval Espérate Necesito coger Putas balas, tío No hay balas aquí Me cago en sus muertos, tío Venga, vente Vale Carga Carga Ven, campeón Ven, campeón Hostia Lo sabía No me lo puedo de creer No, tío No, tío Tengo bombas, tío Vale Me voy a hacer algo Porque me van a fundir aquí Mira, además tengo Crear Creo esta Me la Me la enviño Vale Y voy a ver si puedo crear aquí Que tengo Seguro tengo para balas de escopeta Es que necesito escopeta Si no Gracias a Dios Crear Vale Yo creo que ya Con eso Carga, carga Carga, Leon Carga Hostia No, 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 no 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 No, no No, no O sea Si no Hostia Tío Le di a R1 Tío Vale Ya sabemos lo que no tenemos Bueno, ya No Necesito espacio No te quites Ya que estoy Me la voy a montar Guay Porque si no Voy a cargar todo Voy a cargar todo Stop Manda Llama a tu señor Y le dice que te he mandado con él Venga Os voy a mandar con vuestro señor ¿Vale? Venga Os voy a mandar con vuestro Venga Puta madre Abre la boca No Tiene que pillarle con la boca abierta Si no Venga Es que no No sabía que tenía No sabía que tenía No sabía que tenía yo Esa movida aquí Ok Venga Venga Vete pa'ca ¿Y dónde va? ¿Y dónde va? Lo sabía Bueno Sigo con Oscar Lo que estábamos hablando Que la movida Oscar Es que Vale Yo tengo esto Esto servirá Vale Vamos a coger Todo lo que hay aquí La movida es eso Que hay gente Tío Que yo veo muy bien Yo sinceramente Si yo pudiera elegir Si yo pudiera Si yo pudiera elegir Yo elegí autotrabajo ¿Por qué? Pues mira en el mío Mi trabajo está muy bien ¿Vale? Mi trabajo está bien renumerado Y donde yo estoy Estoy en la empresa más Tocha que hay en España Ahora mismo De transporte de camiones Me ha costado mucho trabajo Llegar también No he llegado Me ha costado 17 años Poder llegar A esa empresa ¿Ok? Que no es que me la han puesto A mí por delante Me ha costado mucho trabajo ¿No? Y estoy en una empresa Que de verdad No lo digo por nada Lo digo sinceramente Yo estoy en la mejor empresa A nivel nacional De transporte Que existe ¿Vale? Eso te lo digo ya Pero ya Y el que me diga Que es mentira Que me lo demuestre Porque a lo mejor Hay alguna mejor Que yo no lo sé Pero francamente Mira Trabajo Trabajo de noche ¿Vale? Mal Mal como Mal vivo Mierda Espera Espera No tengo control Todo bien No 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 me lo puedo Vale No te separe Bien Vale Un momento Me lo voy a traer para acá Tengo aquí un regalito Vení para acá Gilipollas Vení 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 Leon Cuidado 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 Su puta madre Quieto 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 Joder Como está el patio Aquí hermano Crear Mezclar Y puedo hacer algo más aquí Munición de reflexo fusil Vale Vale Voy a Me voy a quitar Vamos Filipollas Joder Chaval Vamos Ven 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 Gilipollas Ven Vamos Hostia Son tela de duro Los desgraciados Joder Luego está Subnormal Fea A ver Tío Mucho Hostia Tío A ver si son duros Los que le sale el bicho En la puta cara Ya te digo Hay un Hay un montón de factores Por lo que creo Y todos los factores Me llevan Todos los factores Me llevan Al mismo sitio La hostelería Ha sido un trabajo Donde la gente Se va Vale Cuando no tiene otra cosa Porque no tiene Porque no tiene más remedio Y porque bueno Es una cosa que Es una cosa que no Nadie quiere jubilarse Como camarero O como O como camionero Y menos Antiguamente Hostia Su puta madre Antiguamente Era lo que había No había Otra cosa O sea Antiguamente Yo te digo a ti Que tú te puedes ganar la vida Jugando videojuegos Y yo te aseguro Que si estás de camarero Es porque Es porque No tienes más cojones Pero mientras que tú tengas Mientras que tú tengas Opción Vas a intentar Vas a intentar hacer Lo que sea Para no ser Para no ser El camarero Está clarísimo ¿Vale? ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que quiere la gente? Muy claro La gente que lo que quiere Está súper claro La gente quiere Ganar mucha pasta Y trabajar Lo mínimo o nada Lo mínimo o nada Sinceramente La gente que quiere Ser como Auronplay O como Levi O como el Rubio O como Chocas O como no sé qué Claro que quiere eso la gente La gente lo que quiere Es Joder ¿Qué va a querer? La gente lo que quiere Pues es eso ¿No? Es simplemente pues Ganar 40k al mes Tojándose los cojones Vivir en una casa Muy grande Con todo lujo Todo no sé qué Es decir Eso es lo que quiere la gente Vale Es decir Eso es lo que Así nos gustaría vivir a todos Y me gustaría también vivir En un casoplón De dos pares de cojones Con un setup De dos pares de cojones Y dedicarme a hacer A hacer directo Vamos Eso para mí es Un paseo por el parque Sí de cara Obviamente Eso es una cosa Que es surrealista Pero la gente No quiere La gente lo que quiere Pues es Vivir Quiere vivir Quiere vivir Y nosotros no vivimos Bueno Y yo Y yo Me Vamos Y yo no me quejo O sea Para como estáis vosotros Los hosteleros Yo soy Dios Yo soy Dios ¿Vale? Me respetan mis derechos Me respetan mis derechos Cotizo de puta madre ¿Vale? Es decir Yo tengo Mi movida Lo tengo de puta madre Hostia Esto es igual Que en el puto juego Hermano Hostia Que guapo Que barbaridad Es decir Yo soy Yo soy como el funcionariado Pero en camiones ¿Vale? Lo que pasa es que mi empresa Es privada ¿No? No es una empresa Pública Yo vivo Yo ya te digo Yo soy un puto privilegiado Eso sí Me lo he buscado yo No me ha regalado nadie Me he movido yo ¿Sabes lo que te quiero decir? No ha venido a mí A alguien A Deo Venga Te pongo aquí Y bueno Y 17 años de mi vida Sufriendo Mil pardos Bueno Estando con un montón de piratas Echando las horas que no cobraba Lo típico ¿No? Lo que vosotros ¿No? Te aseguro 8 horas Y te Con suerte Te aseguro 8 horas Y trabajas 14 La misma movida La misma historia Fuera de mi empresa Lo que hay Es lo mismo que tú tienes Lo mismo Lo típico Te aseguro esto Y trabajas más Las vacaciones Y El Me paso el 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 convenio por los cojones Y tú vas a coger de vacaciones Lo que a mí se me antoje Que me apetece Que yo que 20 días Pues 20 días O que 10 días Pues nada Una semana Una semana Todavía el año Es decir Y entonces Esto ¿Por qué coño? Recursos Ok Es decir Bueno pues carga esto Algo tengo que llevar Entonces ya te digo Hasta que yo llego A donde estoy Pues oye Y todos sabemos Que la hostelería Todo el mundo sabe Que la hostelería Hay putos piratas En el 90% De los sitios Vale Todo el mundo sabe Que la hostelería Eso es un puto cachondeo ¿Estás segura? Y yo Y yo Y yo soy Una Te cubro No te pares Todo el mundo Todo el mundo Es que eso En mis tiempos Mis tiempos Bueno y en las ferias En las ferias En las ferias En las ferias de aquí Eso ya es para reventar Lo de las ferias Ya es Eso ya es Para reventar Lo de las ferias Es para reventar Mierda Se la lleva La han matado Es eso Oscar O sea La movida Es la que Dios Yo he visto Las dos noticias Que hay Que hay eso Que necesitan conductores Y camareros Y me alegro Me alegro No es que no quieren trabajar No, no, no Lo hay Hay vagos Hay en todos lados Pero no ahora Hay vagos hoy Y hace 20 años Es decir Vagos Cobra paquitas Eso existe siempre Eso es una cosa Que Es una cosa Que existe de siempre La gente Que no quiere dar Un palo al agua Eso Es una cosa Que no es nueva Eso Eso existe Desde que el ser humano Existe Básicamente Igual que existen Los ladrones Igual que existen Los caraduras Existen Toda esa gente Pero es que también Hay que darse cuenta También Hay que darse cuenta Un poco también De la movida ¿No? Todos sabemos Oye Que Todos sabemos Que los señores De la hostelería Se han aprovechado Siempre Siempre Y en mi caso Yo llegué a trabajar En una ocasión Que me hizo mucha falta Básicamente Por una mierda Entonces claro La movida es que No, es que no quieren trabajar Si, si, si Seguro que hay Yo no te digo que no Estoy completamente seguro De que Hay gente Que no quiere Que no No le mola Esforzarse Y doblar el lomo No Vamos Bien No le mola Yo lo sé No sé porque Eso es una cosa Que existió de siempre Eso no es nuevo ahora Pero también es verdad Que yo Que yo Lo que no voy a hacer Es Cargarme 14 horas De lunes a lunes Con un día de descanso Vale Joder coño Con un día de descanso Me cargo 14 horitas Para yo Engordarte Aquí los cojones Y yo Trabajar Cuando la gente Disfruta Y me das Un día de descanso Que es Que te digo yo Un lunes Que es polla Quiero un lunes Quiero un domingo Para irme a la playa Con mi familia Es decir Esto Es así Esto no lo No lo ducho yo Esto funciona así Obviamente Si me vas a hacer De currar Un puto domingo ¿Me dará tiempo Matarlo? Hostia Tu puta madre Pedajo de esto No joda Hostia Le voy a tirar Tanto una bomba Primeramente No tengo Joder Estoy muy mal Tío Voy a ver si puedo Toma campeones Comero esa Hostia No le doy Tío Esta parte En el juego de final Ya era una mierda En el aspecto Era muy difícil Para allá Joder Mierda Joder Chaval Dejame en paz Venga ya No por poco Compeón ¿Quién ha sido? Pollas Dame algo Tío Me la van a coger Otra vez Y es que sale un mogollón De personal aquí Mierda No Tío Tío No tengo balas No tengo balas Tío No tengo balas Tío No tengo balas No tengo nada Así que tengo No No tengo balas No 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 Danme un respiro No No tengo No tengo para hacerme Nada Imaginad como estoy Tío ¿Viene allí alguien? Hazle por tu padre Tío Por favor Que no tengo vida Que no tengo vida Tío Que es que me van a reventar Hostia Su puta madre Mierda Muérete Coño No tengo vida Aldi Torres Por tu padre No tengo nada No tengo nada Es que no tengo nada Tío Venga Que te queda nada Venga 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 Corre 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 Vamos Venga 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 Vamos Vuelve aquí Fue por el pelo Del Exactamente Yo he visto pagar En ferias Así Sí 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 Ya te digo Que el abuso Y lo que los camioneros El abuso Ha sido que te cagas ¿Sabes lo que pasa? Que ahora queda muy bonito Y ir a llorar a la tele Es que no quieren trabajar Es que no Que sí Que sí Que yo no te digo que no A ver Yo no te digo que no quieran trabajar Seguramente Seguramente Hay ya mucha gente Que no Pero el resto La mayoría Curra Ahora llora Porque no hay No hay hostelero O camarero Y no hay camarero Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Yo dentro de lo malo Estoy por encima de la media Mi gremio Con el salario Y tengo un domingo Libre al mes Por ejemplo Nito Nito también es De lo peor O sea Del tema de salaria Está en un sitio Que es bueno Y tiene un jefe Un tío muy perita Nito tiene un jefe Súper competente Lo conozco yo Vale Y es un tío chapo Pero claro Esa cosa que tiene él Bueno Ya te digo Son rayas en el agua Y hostia Los putos perros No No me hagas esto Es decir Hablamos de Hablamos pues de eso Hablamos de una movida Que no es habitual Entonces ya te digo que Ya te digo que La movida Creo que ya no quedan Y luego históricamente Está la fama que tenemos ¿Qué fama? ¿Qué fama? ¿Qué fama? A ver qué fama es A ver si A ver si No sé A ver si lo he oído yo O no sé ¿Qué fama tenéis? ¿Qué es la fama Que tiene el camarero Por tu tierra? Bueno Y la que tiene el camionero Tú no sabes Que cada vez que sale En las noticias De un camión O de un camionero En las noticias Solamente existen Los camioneros Que hacen internacional O nacional O sea Los que estamos aquí Dentro Eso no Eso no sale Solamente Para todo el mundo Un camionero es Un tío que se monta En un camión Y tira para adelante un mes Hay muchas cosas más Yo me he negado Siempre eso Y no lo he hecho nunca No Nunca Una cosa que he dicho Y lo seguiré diciendo Tengo yo que estar Muy necesitado Pero 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 Hasta el punto En las últimas En las últimas Para yo montarme En un camión E irme Fuera de mi casa Y lo hago un mes En el mes Me busco yo por el camino Otro trabajo Te lo digo yo Vaya Que no te digo Que no lo vaya a hacer nunca Pero tengo yo Es para mí La última opción Y créeme Antes de irme Fuera en un camión Antes de hacer eso Soy capaz de ponerme A tirar cartones De golfo Ahora no tanto Pero hacer Bueno No No Bueno depende Depende de que zona Pero yo nunca he escuchado Bueno Hay Según yo No sé Hay zonas A lo mejor Que es más propensa A ese tipo De mundo Supongo Pero bueno No es No es O sea No No está bien No está bien Hostia Guau Guau Coño ¿Y esto? ¿Qué? Espera Vale Nos va a tocar llevar a Ale Ya lo digo Mierda Hostia Este capítulo Ha sido muy jodido Hostia Voy sin munición En fin Tío Que es Esto Ya te digo Es una cosa Que Camerón de golfo Vale Vale Vamos a intentar Hostia Hostia Ah vale Si esta es la puerta Que me ha abierto ella Encuentra Pero no hay duda Que son trabajos físicamente Como se lo ven Coño Como la obra Como la obra La obra No todo el mundo Sirve Yo no sirvo Para la obra Yo una vez Yo he estado en la obra Pero no valgo No, no, no Aunque le ponga El interés más grande del mundo Aunque le ponga El interés No sirvo Yo recuerdo En una empresa Que estuve de obra Que te juro Que di todo lo que tenía O sea Di Dice todo el puto interés Todo el puto interés ¿Qué pasa? Que no Como yo no soy No soy Albañil Pues que pasa Que terminan una faena Y van encargado Bueno ya hemos terminado ¿Qué hacemos? Y el encargado Tiene que estar Contratamente Por aquí Por allí Para arriba Y se ve que eso Pues le toca a los huevos A los encargado Y me he cortado Echado Pues he perdido A Slick Chaval Me he jodado Vale No tengo nada Que No tengo nada Uff Es que tío Son 47 Yo Comprar esto Comprar armas Yo sé que Si se Sé que si se sube La Pero Seamos Seamos Realistas La Broken Butterfly No Ahora mismo No me puedo Gastar Porque es que No tengo la munición Vaya Entonces No Mejorar La escopeta Esta 10.000 Tus armas Están en buenas manos Amigo Confía en mi Y De 8 Sube a 9 60 Esta Me cunde Pero La pistola va a tope Voy a Voy a Mejorar Si Voy a comprar este Tío Voy a Mira a ver Que tal Amigo Un tip Vuelve Cuando quieras Vale Tío Lo sé Voy a Guardar Bueno Ya he Guardado Antes Así que No es Necesario Vamos Salir Bueno Si puedo Guardar Los avances Vale Esto Y Esto De aquí Claro Es que Es lo que Te digo Tío Que no Eso es una Cosa Que Es una Cosa Que Oye A ver Pero Que no Es Tampoco Es que No Es que Yo En cierto Modo Me alegro Me alegro Porque Han abusado Muchísimo Han abusado De todas Las personas Han abusado Han abusado Cuando no Habido trabajo Se han Aprovechado Se han Aprovechado Las cosas La La vida Ha cambiado Tenemos Nuevos oficios Nuevas profesiones Vale Y tenemos Fesiones Que te hacen Ganar Coño Te hacen Puto Millonario ¿Y sabes Lo que ganan Los youtubers De elite? Que eso Da miedo Ganan Mucho Más Con un Policía Ganan Mucho Más Y Y ¿Sabes? ¿Tú qué crees? La gente que lo que quiere Claro Yo quiero tener Una cuenta llena De dinero Hostia Lógico Y trabajar Y trabajar En mi casa Con mi tiempo Mis horarios Y mi No sé qué ¿Y esta mierda? Esto no se puede ¿Y estas quiénes son? Verá tú la que se va a liar Mira Es la casa De los colgados Lo sabéis Entonces ya os digo Yo no No Yo no puedo No 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 puedo Criticar No es que la gente La gente quiere La gente quiere Vivir bien Y vivir Y vivir La gente Eso es lo que quiere La gente La gente quiere Vivir bien Y tener Muchos billetes Viajar Dispoluta Y la gente Va a mirar Y va a buscar La manera De De conseguir Vivir así